Estamos avanzando a pasos muy fuertes en todos los barrios de Tigre. Esta es una nueva plaza, una plaza muy grande, 30 palmeras, 35 lapachos. Hemos plantado aquí en este lugar juegos nuevos, cámaras de seguridad, mucha iluminación para que los vecinos puedan disfrutar sin temor a problemas de seguridad. Como lo vemos en todas las plazas que inauguramos, altas horas de la noche, los chicos y la familia disfrutando. Es el objetivo que tenemos, que estos lugares sean lugares de encuentro, sean lugares para toda la familia. En un barrio que ha crecido mucho, en Benavides, que es el barrio El Prado. Y esta plaza, que en su momento yo lo dije, era una plaza llena de escombros, una montaña de escombros. Hoy se transformó en un espacio de calidad para todos los vecinos, que van a poder disfrutarla y poder, bueno, de alguna manera mejorar la calidad de todo el barrio. Realmente cada plaza que uno inaugura es motivo de orgullo, de alegría, para todos los vecinos de Tigre, ¿no? Y como decía el Intendente Zamora hace un ratito, vamos a continuar con esta política de llevar espacios públicos de calidad para todos y cada uno de los vecinos de Tigre. La verdad que es muy linda la plaza y disfrutamos con la familia, obviamente. Está muy bien, está lindo, va a disfrutar mucho, está espectacular para disfrutar. Estoy muy contenta porque hace mucho que queríamos juegos nuevos y ahora lo tenemos. Estoy contenta porque antes había plazas que no me gustaban, ahora los juegos están más mejores. No vamos a terminar hasta que no lleguemos a la última plaza de Tigre, que tenga estos mismos juegos, que tenga iluminación, que tenga forestación, que sea algo lindo para que los vecinos puedan disfrutar. ¡Gracias!